Es hora de darle el mismo valor a los éxitos de una mujer que de un hombre. Esta es la terminación de los sustantivos que se refieren al género femenino. Algún ejemplo de sustantivo femenino. ¡Como deportista! Como ellas, mujeres que se dejan la piel y persiguen sus sueños con pasión y resultados. Para nosotras, el premio no consiste en ganar medallas. Sino que también se reconozca por igual el deporte femenino y masculino. Radio Televisión Española con el deporte femenino.